¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se te va de noche? Sí. ¿No nos va a poner esa peli o qué? Sí, hola. Que te caiga. Tío, tío, que se huye el viejo. Que viste el tobaco ahí, que no me caiga. Que me he tropezado. Deja yo la litrona, hombre. Llamé a aquella. Oye, no te vayas a enamorar del bate, ¿eh? Voy a coger tu bate, no lo voy a hacer. Que mi gata está ocupada ya, ¿eh? Se moría. Puto bate. Estás quieto, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya, espérate. ¿Dónde vamos? Ya, espérate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No voy a coger. Ah, espérate. Ah, espérate. ¿Qué es lo que te pasa? Te quedas ahí, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérate... ¡Quillo! ¡Quillo! ¡Que me estás haciendo daño! ¡ARA! ¡Aaaaa! ¡Aaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.